Maracaibo Salieron dos palomitas volando A la güera volverán A la güera volverán No hay pero Maracaibo María me dio una cinta Y Rosa me la quitó Amalia peleó con ella Porque Juana, porque Juana se enojó María me dio una cinta Y Rosa me la quitó Amalia peleó con ella Porque Juana, porque Juana se enojó Ya se juntaron las cuatro Que son las que quiero yo Amalia, 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 Amalia Rosa Esa es la que yo me llevo Esa es la que yo me llevo Por ser la más buena moza Amalia, 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 Amalia Rosa Esa es la que yo me llevo Esa es la que yo me llevo Por ser la más buena moza María me dio una cinta Y Rosa me la quitó Amalia peleó con ella Porque Juana, porque Juana, porque Juana Ya Porque Juana se enojó María me dio una cinta Y Rosa me la quitó Amalia peleó con ella Porque Juana, porque Juana, porque Juana Ya Porque Juana se enojó Ya se juntaron las cuatro Que son las que quiero yo Amalia, 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 Amalia Amalia, 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 Am Toma niñete el puñal, ábreme por un costado Pa' que vea mi corazón, pa' que vea mi corazón Y con el tuyo retratado Toma niñete el puñal, ábreme por un costado Pa' que vea mi corazón, pa' que vea mi corazón Y con el tuyo retratado María me dio una cinta y rosa me la quitó Amalia peleó con ella porque Juana, porque Juana se enojó María me dio una cinta y rosa me la quitó Amalia peleó con ella porque Juana, porque Juana se enojó Ya se juntaron las cuatro que son las que quiero yo Amalia, 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 Amalia rosa Esa es la que yo me llevo, es la que yo me llevo Y con ser la más buena moza Amalia, 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 Amalia rosa Esa es la que yo me llevo, es la que yo me llevo Por ser la más buena moza Amalia, 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 Amalia rosa